Hola, soy Karal Bohan de Equip. Estoy muy feliz de estar aquí en Saib Hub en el canal de YouTube para hablar de la bulimia nerviosa, que es uno de los muchos trastornos alimentarios. Soy psicóloga licenciada y VP de programas clínicos de Equip, donde dirijo el desarrollo y evaluación de nuestros tratamientos para trastornos alimentarios. La bulimia nerviosa es una condición prevalente que afecta a más del 1% de la población en algún momento de sus vidas. Un estudio que examinó el riesgo de muerte encontró una tasa de mortalidad del 3.9% para los pacientes con bulimia nerviosa, lo que destaca la gravedad de la enfermedad. Es más que un tratamiento alimentario y es importante buscar tratamiento o puede volverse crónico. ¿Qué es la bulimia nerviosa? Bulimia nerviosa es un trastorno alimentario caracterizado por atracones repetidos, que es cuando alguien come una gran cantidad de alimentos durante un periodo de tiempo determinado y también experimenta una pérdida de control sobre su alimentación. Sienten que no pueden parar aunque quisieran. Además de los atracones repetidos, las personas con bulimia nerviosa también se involucran en conductas compensatorias repetidas. Estas son cosas que se hacen para tratar de deshacerse de las calorías consumidas. Puede incluir comportamientos como hacerse vomitar, tomar laxantes o diuréticos, ayunar o saltarse comidas o ejercicio excesivo. Además de los atracones y las conductas compensatorias, bulimia nerviosa también implica una importancia extrema sobre la figura o el peso. ¿Cuáles son los impactos a largo plazo de la bulimia en la salud? Los ciclos de purga compulsiva en la bulimia nerviosa pueden tener consecuencias devastadoras en la salud que pueden dañar el corazón y órganos vitales. En casos severos, el ácido de los vómitos frecuentes puede provocar un desgarro esofágico y puede ocurrir la muerte por paro cardíaco o suicidio. Algunas personas pueden creer que la bulimia nerviosa tiene más que ver con el impulso de comer y restricción de alimentos. Sin embargo, uno de los síntomas centrales de la bulimia nerviosa es una valoración extrema de la forma o el peso. Este enfoque en la forma o el peso a menudo da como resultado la restricción de alimentos o a la dieta como un comportamiento alimentario desordenado inicial, que luego conduce a atracones por hambre. El deseo de comer o la pérdida de control al comer en la bulimia nerviosa no indica un problema de impulsividad, sino que es una respuesta natural a una nutrición insuficiente. ¿Cómo es el tratamiento para la bulimia? El tratamiento con mayor base de evidencia para la bulimia nerviosa es la terapia conectiva conductual, o TCC. La TCC se enfoca primero en regular los patrones de alimentación que pueden impulsar los ciclos de atracones y comportamiento compensatorio, y luego profundiza en otros factores impulsores como la regulación de las emociones, el funcionamiento interpersonal y la imagen corporal. Otras terapias como la terapia conductual dialéctica y la terapia afectiva conectiva integradora son prometedoras. Ambas terapias individuales ayudan con la regulación emocional para la recuperación y abordan las formas en que los comportamientos bulímicos funcionan como estrategias de afrontamiento desaptativas. ¿Cómo puedes ayudar a alguien que sufre de bulimia? Diles que te importan, come con ellos e incluye todos los alimentos. No apoyes la cultura de la dieta que refuerza los ideales de belleza en torno a la delgadez. Recuerde que los comportamientos principales en la bulimia nerviosa de los atracones y los comportamientos compensatorios suelen ser vergonzosos y reservados, por lo que es posible que deba ser más productiva al hacer preguntas sobre cómo puede ayudar y formas en que puede saber que alguien está luchando. Fíjese en las pausas para ir al baño o de los viajes al gimnasio. Observe saltarse de los desayunos o que falten grandes cantidades de comida en la cocina. Acérquese a la persona con compasión, empatía y curiosidad sobre cómo ayudar en lugar de una acusación o un juicio sobre su comportamiento. ¿Qué es lo más importante que la gente debe saber sobre la bulimia? La bulimia nerviosa no es una opción. Estos comportamientos no son algo que alguien puede elegir en cualquier momento para detenerlos. Pero, con tratamiento y apoyo, la recuperación es posible.